El Hostal Terramar está situado en el Paseo Marítimo, a 5 minutos en coche de la playa Cala Mayor. Ofrece habitaciones con baño privado o compartido y habitaciones compartidas. El Hostal tiene terraza equipada con vistas a la bahía y equipada con tumbonas y sombrillas. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y un salón compartido con televisión con canales internacionales. En el establecimiento también hay máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos. El Paseo Marítimo queda a un minuto a pie del Hostal Terramar y el puerto de Mallorca está a 2 kilómetros. El Castillo Beliver se halla a 7 minutos a pie del establecimiento y el centro de Mallorca queda a 10 minutos en coche. La estación principal de tren se sitúa a 4 kilómetros del Hostal. El aeropuerto de Palma de Mallorca se encuentra a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.